Levanta tus manos Y entra en un momento de intimidad con el Rey Dile Señor quiero estar en lo secreto contigo En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud Te adoro en lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud Me rindo, solo tú eres digno En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud Te adoro en lo secreto te adoro Te adoro en lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud Me rindo, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo en mi habitación puedo ver mi corazón Y la respuesta a mi oración Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Solo tú eres mi abrigo Solo tú eres mi abrigo En mi habitación o en la multitud Te adoro en lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud Te adoro en lo secreto te adoro Te rindo, solo tú eres digno En mi habitación o en la multitud Te adoro, en lo secreto te adoro Allí te quiero ver, en lo secreto En mi habitación fue la multitud Te adoro, en lo secreto te adoro En mi habitación fue la multitud Me rindo, sólo tú eres digno Que se escuche tu voz diciendo En mi habitación fue la multitud Te adoro, en lo secreto te adoro En mi habitación fue la multitud Me rindo, sólo tú eres digno En mi habitación fue la multitud